Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy, muy bien. Bueno amigos, la noticia del día está desde Argentina. Ayer arribó al club de Núñez Juan Fernando Quintero y el día de hoy encuentran con una noticia un poco triste. Se trata de Julián Álvarez que acaba de ser fichado por el Manchester City por una cifra alrededor de los 15 millones de dólares. Un dinero que le cae bastante bien al equipo de la banda cruzada. Sin embargo, pues Julián Álvarez no va más con River. Va a jugar este último semestre, es decir, hasta junio. Y de ahí va a partir a algún equipo europeo. Probablemente sea cedido por el City, dependiendo de su nivel. Y pues ahí está, Julián Álvarez va a jugar con River Copa Libertadores. Bueno, esto dicen los principales diarios deportivos del fichaje de Julián Álvarez al City. Y bueno amigos, esta es la portada del diario OLE que ha sacado este titular. El plan del City con Julián Álvarez que siga en River. Ahí está el City, Groot compra el pase de Julián Álvarez, pero lo deja en Núñez. En principio seguro irá hasta junio. Y bueno, esta es la portada del diario Taze Sport, también argentina, que nos da detalles de esta operación. Julián Álvarez al City, la tremenda oferta para River. El elenco inglés parece decidido a llevarse la gran joya al fútbol argentino. Y para eso hoy se embosaría una fortuna en junio. El millonario ya tiene una cifra arriba de la mesa y ya sabe que podría llegar, quedárselo hasta el Mundial. Ahí está Julián Álvarez que pretende jugar Copa Libertadores con River. Lo que no se sabe es si va a terminar Copa Libertadores. Ya sabemos que en junio no terminaría completamente, pero antes llegaría hasta octavos. Y ahí pues según te negociar con River si continúa o a qué club lo cedería el City. Esto dice TNT Sport, el City viene con todo por Julián Álvarez y River Avanza por el que podría ser su reemplazo. Se trata de Ezequiel Barco, un periodista masimiliano grillo informó a TNT Sport Argentina que mientras el club inglés estaba decidido a venir por la carga del delantero millonario. Última detalles por un jugador del Atalanta United. Además Goal.com en su edición especial sacó los detalles acerca de la operación de Julián Álvarez, de cuánto vale, años de contrato, su cláusula y demás. Y les quiero leer aquí un artículo ya sobre el final. En donde Goal pudo confirmar que desde Inglaterra el City tiene a Julián Álvarez en la mira. Los de Guardiola están buscando un delantero desde la transferencia fallida de Harry Kane, goleador. Que se va, están dispuestos a esperar hasta junio para que la araña sume a su equipo. La gente buscaría que Álvarez sea vendido por una cifra menor a la que pretende River. Pero ofreciendo además un porcentaje de su futura transferencia. Ahí están los datos de operación de Julián Álvarez. Y bueno amigos yo me despido, eso es todo. La noticia está en todo lado, por ejemplo aquí me despido con esta, con el chiringuito de jugones. Desde España y pues hablan de Haaland que está más cerca de España, Real Madrid o Barcelona. Otras de los grandes fichajes. Y desde Argentina informan que el City ha fichado a la perla de River. Julián Álvarez por su cláusula de 20 millones de euros. En otras páginas le di que 15 millones. Y pues ahí está, lo dejarían cedido en River hasta el mes de junio. Ahí está amigos, nos vemos. No olvides darle like al video, comentar y suscribirte a Fútbol Total. Hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!